Queremos dar cuenta de la culminación de una primera fase de una investigación que duró aproximadamente 5 meses, la cual en grandes términos era una empresa o era una organización criminal que se dedicaba al blanqueo vehicular y la comercialización en forma ilícita de vehículos, dándole una nueva vida automotriz, una nueva vida vehicular. Esta operación se realizó el día de ayer con más de 10 allanamientos, tanto en la región metropolitana como en la región de Valparaíso, en donde se obtuvo la atención de 11 sujetos de ellos, los cuales realizaban o poseían distintos enlabones, distintos estratos dentro de la organización criminal, desde los financiistas, desde los que inscribían empresas y lógicamente falsas, empresas que se llamaban por un día, hasta los brazos operativos, financiistas y adquirientes de estos vehículos en el registro de parque automotriz. También, junto con esta detención de estos 11 sujetos y la desarticulación de esta organización criminal, se incautó más de 3,5 kilos de coloridad de cocaína, se incautaron armas de fuego, munición, dinero en efectivo, como también documentación relacionada a vehículos que mantienen en cargo vigente por robo, como también contratos ideológicamente falsos y contratación de seguros automotrices. El móvil de esta organización criminal consistía en la creación de empresas de fachada, empresas por un día, como Automotora, las que a través de facturas ideológicamente falsas, les daban nueva identidad vehicular a vehículos que habían sido sustraídos de diferentes modalidades, encerronas, portonazos y también vehículos robados desde la vía pública. Se les daba una nueva vía vehicular a través de estas facturas falsas y eran comercializados de forma ilícita a compradores de buena fe. De igual forma, logramos detectar a través del análisis criminal y nuevas técnicas investigativas una nueva modalidad delictiva, la cual corresponde a vehículos fantasma. Quiero decir con esto, vehículos que eran comercializados, y eran inscritos por estas facturas de estas empresas ficticias, se les daba una identidad vehicular a vehículos inexistentes, los cuales correspondían precisamente a vehículos de alta gama, con un valor aproximado que montan entre los 40 millones de pesos. Estos vehículos eran asegurados y, mediante la simulación de delitos violentos de este vehículo, eran posteriormente cobrados los seguros y, obviamente, esta organización criminal era enriquecida de forma ilícita, como también han desfraudado los seguros. Hay que entender, de todas maneras, que actualmente, como antes, para la redundancia, que solo con fotografía alguien puede asegurar su vehículo, no es necesario llevarlo a la compañía. Por eso es que ahí es donde se aprovechan estos teléfonos. Eso sí. Esto se hacía valer de estas empresas, como digo, denominadas por un día, que eran automotoras, las cuales otorgan facturas falsas, ideológicamente falsas, y con el control antecedente, y estos antecedentes blanqueó vehicular, eran inscritos vehículos inexistentes. Esta materia está en investigación, hasta el momento tenemos aproximadamente 5 vehículos que están en esta modalidad, y la investigación sigue en curso. ¿La cúpula eran profesionales, abogados, quiénes son los líderes? Dentro de la organización criminal tenemos a personas de perfil de 30 o 40 años, algunos de ellos profesionales que están en las cúpulas, un abogado, una enfermera, que forman parte de la cúpula de esta condición criminal, y así también sus brazos operativos, que eran personas que tienen antecedentes penales por delitos asociados que afectan al parque vehicular y a la ley de drogas. ¿Ellos le pagaban a personas para robar vehículos? Correcto. Aquí la cúpula tenemos desde los financiistas, desde los adquirientes, como aquellos que también pagan por tener este tipo de vehículos. Tenemos hasta el momento 25 vehículos recuperados, bajo esta modalidad, en donde cada uno de estos vehículos, por lo menos, tiene dos víctimas. Tanto la víctima, que es afectada por la sustracción de su vehículo, como también el comprador de Buenafuede, que compra este vehículo blanqueado, que tiene una nueva identidad vehicular. Comandante, si no puedo entregar detalles respecto al abogado, la enfermera, eran de un nivel socioeconómico, por ejemplo, alto, un nivel de vida diferente, o a través de esto habían cambiado su vida. Si no puedo entregar detalles, el perfil de esta persona. Dentro de la investigación pudimos ver que estas personas vivían en barros residenciales, en la quinta región, tenían, si bien es cierto, su labor profesional, también se dedicaban a este tipo de ilícitos, teniendo un estatuto de vida medio alto.